Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Pinturería Artística Villalba, materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185, teléfono 4382-4305-8189, Facebook, Instagram. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999. Difundiendo las artes visuales. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esto lo dijo Charles Darwin. Y se aplica a bastantes cosas. Semanas atrás visitamos la Fototeca Fola, espléndido lugar. Laura Fensilber nos había comentado sobre uno de los expositores. El fotógrafo Brian Schutman, nacido en Houston, Texas, muestra dos proyectos realizados en la región oeste de los Estados Unidos. Hechas justamente realizadas en blanco y negro, lo cual acrecienta la expresión y el dramatismo. Estas fotografías incluyen retratos íntimos de viajeros a dedo y de vagabundos de las autopistas, quienes viven fuera del sistema. La serie también está compuesta por paisajes y diversas imágenes de objetos que reflejan un país en peligro, en medio de los estragos producidos por el gran deterioro ambiental, el despojo económico y el abandono social. El propósito de Schutman es captar la capacidad humana de resistir. La otra exposición es de Catherine Ballet, graduada de la Ecole de Beaux-Arts en París. Fascinada por la revolución digital, trata de captar su significado más profundo al sumergirse en la historia del arte. Un día encuentra a un joven de 73 años, muy parecido a Picasso. Y a partir de ahí, citando a las grandes figuras de la fotografía, recrea las famosas tomas con su modelo. El trabajo que expone refleja dos años de su trabajo, homenajeando a los fotógrafos más famosos, hasta las selfies actuales. Bueno, entre el tumulto de acontecimientos que nos rodean y atraviesan, pinceladas y otros condimentos, trata de lograr un espacio de reflexión en el arte. Colaboran en esta tarea Coco y Ana Corbellini, aparte de su columna de espectáculos. Bueno, hoy Ana está ausente. La puesta en escena, trabajo de nuestra operadora imprescindible, Tere Mármol. ¿Desean comunicarse? El WhatsApp 1155-114370. El teléfono 4300-9470. Los dos terminan en 70, recién ahora me doy cuenta. Mira que hace rato que lo digo. Nos buscan en Facebook como Stelacidi o Asociación Amigos de Pinceladas. En Twitter, arroba Pinceladas Cult. En Instagram, Stelacidi. Con el habitual cariñoso saludo para todos nuestros seguidores, abrimos el capítulo de hoy de charlas. Le mandamos un cariño especial a Adriana Varela Puebla, que se fue de Buenos Aires hace un tiempo, de la capital, y que siempre comparte el programa, así que sospecho que lo escucha. A todos los artistas de Coronel Suárez que siempre nos están escuchando. A Stella Lucialdo. Bueno, y a todos, son muchos. A Lila, hay muchos que nos escuchan, por suerte. Bueno, hoy nos visita la artista Zulema Maza y Lía Cristal, que es productora de la muestra Secretos Compartidos 2, en el Centro Cultural Borges. Una parte de la extensa colección de Esteban Tedesco, Mecenas del Arte Argentino. Así que tenemos mucho para hablar de arte. Vamos a empezar con Zulema, conocida desde hace mucho tiempo. Batalladora, persistente, ¿o no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Y vamos a contar que Zulema Maza, que todos la conocen, pero por las dudas, se inició con el grabado, y un día se pasó a otro tipo de grabado, que es la fotografía y la intervención digital. ¿No es así? Sí, en realidad, sí. Es decir, fui probando distintas técnicas, ¿no? Porque también incursioné mucho en la resina poliéster, en las instalaciones, en el video, y también en la fotografía, y después en la fotografía trabajada digitalmente, que para mí es una suerte del grabado contemporáneo, ¿no? Es de ya. Porque hay un trabajo de postproducción, y en realidad estoy en eso, principalmente estoy en ese tipo de obra, ¿no? También en las instalaciones y el video, ¿no? Es decir, a mí me gusta como andar por varios caminos, ¿no? Digo, viste, como caminante no hay camino. Me parece que lo importante es el concepto de la obra, lo que uno desea transmitir o desea comunicar, y bueno, no importan los caminos o los medios, ¿no? No, yo creo que... Justamente, ¿no? Uno encuentra en distintas técnicas el medio más, digamos, idóneo para lo que uno quiere decir. Sí, exactamente. Incluso ahora, viste, la cerámica, que está el vidrio. Claro. Bueno, hay distintas técnicas que están en vigencia total, ¿no? Que los artistas emplean junto con la pintura que ha vuelto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que nunca va a morir, ¿no? No, 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 pero en un momento se... Sí, la muerte de la pintura. No, no, había como una especie de, parecía un paréntesis, pero ahora surge con mucha fuerza nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y también los medios tecnológicos, ¿no? Sí, sí, convive todo. Bueno, hoy en día hay de todo. Todo convive. Sí, todo... Eso es el peligro, ¿no? Eso es el peligro. Justamente con Laura Feinsilber comentamos que cuando uno va a ver muestras ahora tan contemporáneas, tiene dudas. Digamos, antes era más... Era blanco o negro, pero ahora hay tantos matices... Sí, muchos. Que uno tiene que reflexionar. Por eso justamente estamos acá para reflexionar sobre el arte. Hay que saber distinguir, ¿no? Porque hay mucho descartable. Sí, mucho. Sí, y en realidad hay nuevas tendencias, digamos, o nuevas modalidades de expresión que son bastante difíciles de comprender, ¿no? En cuanto... Sí, muy hermético el significado también. Sí, en cuanto a lo estético, también son nuevas estéticas, nuevas maneras de ver el mundo. Y uno tiene que estar con la mente abierta, con el espíritu abierto, y decir, bueno, debo comprender, ¿no? Debo ver cuál es esta comunicación, qué me está diciendo esta obra, ¿no? No hay que ir con los ojos ya con el preconcepto que uno tiene sobre el arte, ¿no? Entonces, porque uno dice, bueno, pensemos, ¿viste? Yo muchas veces me detengo y digo, bueno, esto no me interesa, pero voy a pensarlo. No voy a pensar porque, bueno, hay sistemas de acreditación de la obra de arte. Por ejemplo, uno ve en la Galería Perroten de París o el Museo Arte Moderno de París o, bueno, en el Palais de Tokio mismo, acá en Buenos Aires, en museos también. Y a veces hay obras que son muy herméticas, ¿no? Que cuestan. Y uno dice, bueno, yo no voy a ir al ataque. Voy a esperar, voy a mirar y después lo voy a dejar reposar, como yo digo. Dejo reposar esta obra porque hay un punto en que yo voy a entender lo que me están diciendo porque el artista siempre está diciendo algo o está no diciendo algo. O no diciendo algo. Puede ser no decir. Claro, pero lo que pasa es que el concepto tiene que ser claro en el artista porque si no, no se entiende. Ahora volvemos. ¿No te parece? Estamos hablando cuando el artista quiere, trabaja en el tema conceptual. Vos que ves tanta obra, ese concepto tiene que ser muy claro porque si no, el artista no puede expresar. O sea, el que lo ve, la obra cierra con el otro, si no es un monólogo, ¿no? Pero muchas veces es tan cerrado que no llega al otro. O el concepto es demasiado conceptual y no coincide con la obra. Bueno, o sea, me encanta el arte concepto. A mí también, pero cuando el concepto cierra. Bueno, a veces pasa que no cierra, pero es parte de la magia del arte también, que no todo cierra. Es decir, el psicoanálisis... Perdón, perdón. Te interrumpo porque quizás no fui clara. No que cierre el concepto y que se entienda enseguida, sino que coincida con lo que él quiere mostrar. Porque hay veces que el concepto va por un lado y lo que muestra va por otro lado. A eso me refiero. Claro. Lo que pasa es que es muy difícil proponerse que se muestre algo estricto. Sí. Es decir, esto un poco te lo enseña el psicoanálisis, que el deseo es algo muy extenso. Sí. Los artistas desean y a lo mejor ese concepto que él pensó puede tratarse de algo muy diferente en la persona que lo ve. Y eso significa que tenemos la posibilidad de ser seres humanos, que veamos el arte desde la libertad, no solo desde allá. Entonces me parece importante la interrelación que hay entre el espectador y lo que el artista quiso decir y lo que pasa en los medios. Claro. Sí. Porque hay múltiples interpretaciones de la obra. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, no quiero dedicar nada más que un segundo, pero al plátano, a la banana, a la obra de la banana. Pero está bueno porque no es solamente hablar de la obra de uno, es hacer estas charlas. Estamos reflexionando sobre el arte, inclusive si alguna oyente quiere compartir estos pensamientos, que lo haga, ¿no? No, que estaba refiriéndome al famoso plátano, banano de Art Basel. Y, bueno, ahí fue como que a todos nos sorprendió, ¿no? Y que dio que hablar tanto que casi que Art Basel pasó a segundo plano, ¿no? Es una cosa... A lo mejor era lo que quería la artista. Y en el fondo era de la Galería Perroten, que yo la acabo de nombrar, ¿no? Y creo que él fue el que la compró. Y, bueno, entonces uno se encuentra con eso y, no sé, hay cambios de paradigma. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma muy grande con respecto a la representación del mundo y a nuestro estar en el mundo, ¿no? Y a nuestro conocer el mundo, ¿no? Digamos, mediante los medios que hay tecnológicos del presente permanente que tenemos de lo que ocurre en el mundo a través de distintos sistemas, nos ha cambiado completamente. Es decir, nosotros estamos en este momento casi viviendo siempre el presente, ¿no? El presente ha pasado a ser lo más importante, ¿no? Me parece, y para los jóvenes sobre todo, que yo converso bastante con artistas jóvenes o gente joven, ellos viven mucho el presente, el presente porque también la tecnología es el presente, ¿no? Está bien. Te percibe un mosquito, por favor, matáme, porque no quiero que te piquen. ¿Qué hacen los mosquitos acá adentro? Yo tengo siempre los mosquitos. No hay plantitas, no hay nada, no sé. Bueno, pero hay seres humanos que de eso viven. No, yo pienso que está bueno esto de la posibilidad de libertad para el espectador y para el artista. Sí. Y que se cree una interrelación que no sea estricta, porque eso también da posibilidades a nuevas formas, ¿entendés? De interpretación. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo porque quizás no sea demasiado clara. Bueno, ayer tuve la oportunidad de volver a ver la muestra de Anish Kapur. Ah, sí. Esa muestra tiene un sustento conceptual muy fuerte, que si vos no estás al tanto, te perdés la frutilla del postre, porque justamente hay mucho para reflexionar sobre su obra. Pero una vez que vos te das cuenta de lo que dice el artista, más allá de lo que interpretes, que es libertad, decís, ah, sí, cierra con esto. ¿Entendés lo que yo? Yo voy a eso nada más que eso. Sí, 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 claro, claro. En cambio hay otras cosas que son tan herméticas que no te da lugar a interpretación, porque es como que cada cosa va por su lado. Y hay ciertos artistas, no, que cierran, que vos una vez que lo entendés decís, ah, y de la otra manera lo leés, pero lo entendés igual. Claro, por ejemplo, Joseph Beuys, el fieltro y la grasa, cuando participa en la guerra de Crimea y cae muy mal herido, entonces que lo cuidan con grasa, lo curen con grasa y con fieltro. No, yo lo cuento porque a veces dice que es público que lo conoce. Está muy bien eso, está muy bien insistir. Que Joseph Beuys fue uno de los artistas conceptuales más importantes del siglo XX. Sí. Y toda su obra se basa en el fieltro y en la grasa, ¿no? Porque gracias a esos dos elementos, él salva su vida. Sí, salva. En la guerra de Crimea, que cae muy mal herido en el norte, en medio de la nieve, ¿no? Y realmente vos ahí entonces te das cuenta que si vos no conoces eso de la guerra de Crimea y que no conoces que para él el significado, o de golpe ves esas enormes moles de fieltro y la grasa que emplea por distintas maneras de emplear de sistemas, uno piensa, bueno, estéticamente, plásticamente, o de golpe esas cosas monumentales te van a impactar. Pero cuando uno conoce la historia de Beuys y del conejo, que los conejos eran los críticos de arte, que siempre iba con un conejo, no sé, hay como eso que te agrega, ¿no? Te agrega, como está diciendo Estela. Te agrega, pero igual uno ve la obra de Beuys y te va a gustar igual, ¿no? Porque él tiene una presencia muy fuerte. Muy fuerte. En su estética. Muy fuerte, sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito específicamente del trabajo que estás realizando en este momento, que es lo que nos convoca, ¿no? Les contamos que la semana pasada se inauguró en el Centro Cultural Borges parte de la muestra, justamente, de Esteban Tedesco, que es un gran mecenas del arte, en realidad, ¿no? Coleccionista y mecenas. Y justamente ella fue la productora a la que se ocupó de reunir todas las obras. Pero, ¿dónde están las obras de Esteban? Bueno, ahora se guardan todas en el Centro Cultural y el resto, porque el Centro Cultural tiene tres depósitos, y fuimos trayendo de varios lugares diferentes para que estuviera todo ordenado. La tenemos catalogada, y después otras partes están en sus casas, en la casa de sus familiares, y otra parte en los talleres de los artistas, porque hay veces que, bueno, no se llegó a retirar. Es decir, es una colección extensa, y lo más interesante es que primero reúne casi todos los artistas del 90 a la actualidad, y después también de que él compra, digamos, muchos espacios del artista, no solamente una obra, sino que se conecta con el artista, entra en su vida, lo ayuda, se interesa por el proyecto, se interesa por su familia. Sigue al artista. Claro. Entonces, crea una relación, por eso es muy interesante, porque él es alguien, primero, que es un profesional, que tiene que cuidar mucho cómo hace toda la transacción, porque no tiene dinero como lo tendrían otros coleccionistas. Es decir, lo hace desde el amor, estudia, se dedica mucho a los artistas, les soluciona muchos espacios de su vida, y por eso también muchos artistas les quieren regalar, porque lo sienten familia, que se ocupa de ellos, y la verdad que tiene una actitud muy generosa, muy de estar. Entonces, eso también hace que la colección sea muy querida. Claro, entiendo. ¿Entendés? Porque ha sido parte de la vida de los chicos, él también estudia mucho qué es lo más importante, qué es lo que le piden que esté al lado, y todo eso hace que haya como mucho amor este proyecto. Claro. Digamos, cotidianamente, él está en los fines de semana que no trabaja, en la casa de los artistas. Mira vos, ¿no? Decime, y que él es el médico, ¿no? Sí, y él es médico, cirujano, es una persona que se levanta a veces a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, opera y lo que va organizando desde el punto de vista económico, una parte es para su vida y otra parte para todos los chicos que necesitan cosas. Qué increíble. Existen los mecenas, ¿eh? Sí. Entonces, es como algo muy saludable estar alrededor de una situación de estas características. ¿Y cómo hiciste para, digamos, yo sé que hubo una curadora, ¿quiénes fueron los curadores? No, el tema es así, hace, yo no me acuerdo realmente, tendría que buscar en los mails de esa época, etcétera, etcétera, cuando lo conocí, Esteban. Pero la primera muestra se hace en el 2009 con Philip Cirulnik como curador porque Philip había venido al país con un premio Gunther y lo elige a Roberto Elía, a Jorge Macchi, a varios artistas en ese momento y cuando llega acá, como era alguien así con mucha incentivación, me conoce a mí y a partir de ahí él va y visita talleres y visita talleres. en ese momento Philip Cirulnik, que es el apellido, dirigía, este, dirigió diferentes centros culturales en Francia, en diferentes ciudades y comienza a llevar a todo lo que es la movida contemporánea más importante de ese momento a sus diferentes centros y crea una relación muy cotidiana con los artistas y además él se ocupa de venir, de llevarlos, de estar conectado todo el tiempo. entonces yo lo elegí como primer curador porque la realidad es que conocía muy bien esta época. ¿Quién mejor que él? Claro, y tenía una mirada también desde algún momento digamos internacional porque venía de estar en Francia, de reconocer nuestra movida latinoamericana y entonces Filipe hace lo que se llama Objetos de mi pasión y Objetos de mi pasión realidad transfigurada. Objetos de mi pasión era la parte digamos de varias técnicas y Objetos de mi relación transfigurada era solamente fotografía. Se hacen esas muestras en el Centro Cultural y con eso vamos haciendo cada dos años un proyecto con la colección. Después se hizo Diagonal Sur Sí Diagonal Sur 1 y creo Diagonal Sur 2 pero puedo equivocarme No, no importa, no importa. Y después comenzamos con la otra serie que es este digamos Diagonal Sur la primera que se hizo fue Todas las Salas del Borges en el 2013 Sí y después se vuelve a hacer otras versiones en el no me acuerdo bien en el 2017 en el 2018 y después como ya este todo el tema de traerlo a Filip era un costo Claro difícil con que el dólar está cambiando comenzamos comenzamos a trabajar con curadores de acá y ahí es cuando comienzo a trabajar con dos personas que trabajan en el Centro Cultural que es Virginia Fabi y Eduardo Estupilla y ellos hacen dos versiones una que es Secretos Compartidos 1 que fue el año pasado y hoy esta que es Secretos Compartidos 2 sí perdóname después la seguimos sí ahora vamos un poco ella tenía miedo de no hablar ¿te das cuenta? sí no por eso me quedo sorprendida sí yo también pero con una idoneidad pero muchas veces me pasa lo que pasa es que cuando uno está en este ámbito y habla de lo que sabe lo dice naturalmente claro tal cual bueno te quería decir justamente que yo lo conozco mucho a Philippe Sirulnik cuando voy a Francia siempre lo veo y él también me ha aconsejado en muchas cosas tengo muy buen vínculo con él ya desde hace mucho tiempo así que no y bueno y también con Estupilla pero con él en particular siempre que voy a París incluso estuve en la casa de él y el centro también de él que estuve por exponer también bueno pero las cosas es que es un poco dificultoso con la lejanía uno cuando va a París todo parece fácil y uno vuelve y todo se vuelve muy distante muy lejano ahora vamos a seguir porque vamos a dar paso a un par de cosas y después volvemos les quería recordar que Artística Villalba tiene 85 años de servicio al artista visita la Sarmiento 1185 está en Facebook e Instagram envíos al interior siempre sorprende con nuevos productos encontrás los mejores papeles para las experiencias artísticas y desde el jueves 6 hasta el sábado desde el jueves 6 ahora hasta el sábado 16 estamos hablando de febrero pagando en el local con código QR de mercado pago hay un 20% de descuento en el acto tope reintegro 100 pesos beneficio para usar una sola vez seguimos con la promo Joelers Hammers comprando dos blogs del mismo formato tipo hoja medida el segundo tiene un descuento especial del 40% y el pago debe ser en efectivo este martes ya comenzó el taller semanal 2020 de dibujo y pintura guiado por Jormán Gutiérrez en Recoleta conectate por mail a contact arroba think con z y con k industrias creativas punto com o a través de las redes arroba think punto industrias creativas Ignacio Gutiérrez Saldívar nos cuenta sobre Junior nos cuenta sobre las actividades de Surbaran ¿cómo estás Ignacio? ¿cómo andas? ¿está todo bien? todo bien muy bien vos ahí pegadito al teléfono exactamente me parece muy bien ¿cómo andan todos por ahí? todo muy bien te extrañamos acá todos te extrañamos también Tere tenemos que hacer que volver a ser presidencia muy mal mi partra bueno esperamos esperamos que vengas bueno contanos un poco qué es lo que se ve ahora en Surbaran en colección Alvear y lo que viene bueno por un lado en Cerrito 1522 en Surbaran tenemos un popurrí de artistas contemporáneos y también ya fallecidos grandes maestros que por ahí hicieron dejar un hito en alguna parte de la historia y obviamente una colección con en un piso espectacular con casi 2000 obras se los recomiendo hacemos visitas guiadas totalmente gratuitas y bueno siempre la idea es que la gente se lleve vista la experiencia más que el conocimiento es también disfrutar de una tarde compartida con arte seguro como cuando ustedes van hablando ahí intercambiar ideas puntos de opinión y bueno después en Alvear que es la avenida Alvear 1658 tenemos los contemporáneos son distintos artistas argentinos siempre y bueno es un poco lo que se viene de este año y los artistas que vamos a exponer empezamos con Agustín Viñas el 2 de marzo y la verdad que va a ser muy prometedor esa obra porque bueno es un año de trabajo de Agustín que es un chico de La Plata tiene 44 años un año de trabajo de obras inéditas que nadie ha visto así que con mucha expectativa sí después vamos a hacer se viene un año de tipo un año de obras ambientales un año de temáticas distintas como puede ser el dinero el poder charlas y va a haber varias especies de catas con distintos tipos de vinos whisky chocolate a ver va a haber un poco de todo así que la verdad que ya voy a estar ir contando a medida que se acerquen las fechas voy a acercarme un día en presencia a la radio y les voy a contar en detalle un poco más pero es un año viste que uno se tiene que reinventar es decir todo el tiempo tratar de hacer cosas distintas y diferentes absolutamente para acercar a la gente y bueno mi objetivo este año es tratar de gente que por ahí no tuvo acercamiento al mundo de arte que se animen que por ahí empiecen a tener una pequeña colección voy a hacer una muestra de muy poca cantidad de tiempo pero que sea orientada a chicos entre 30 y 45 años gente joven muy bien como con obras muy baratas para que puedan empezar como su primera colección de todos nuestros grandes artistas así que por ese lado estoy expectante y por otro lado también se viene un movimiento de arte en vivo que ya en el mundo ya es algo moneda corriente pero acá por ahí no está explayado de la misma manera que afuera por ejemplo por ejemplo y por ahí mucho viste que la gente piensa que el arte es escultura o pintura y no ver el arte como en vivo es decir que alguien puede ir a la casa de una persona y pintarle una pared generarle una especie de escultura en distintos tipos de materiales en vivo todas experiencias que bueno hemos visto que muchos clientes están dispuestos entonces nada nos da nos da un insight y nos da ideas para querer incursionar también en ese camino viste que bueno la verdad que me encanta me encanta todos los planes viste que el verano y fin de año uno lo hace pensar y es un momento para tirar ideas y proyectos y bueno algunos sucederán serán exitosos y otros no pero la idea siempre es tirar para adelante no desde luego además es importante eso de de hacer un descanso justamente no solamente para descansar sino físicamente sino la mente y poder proyectar después algo coherente no exactamente y además es lo que vos me decís siempre es decir uno tiene que tratar siempre el objetivo es el mismo acercar a la gente al mundo del arte pero siempre tratando de adaptarse a lo que puede llegar a atrapar desde luego y lo lindo del arte es que no es para entendidos es para todos por supuesto no hay que saber para poder disfrutar del arte es algo que la gente a veces se equivoca que piensa que tiene que tener un gran conocimiento no, no nada que ver es decir el arte es para todos es muy democrático es decir todos puede gustarle cualquier tipo de artista y cualquier tipo de arte y todo vale siempre y cuando nada haya un argumento detrás de ello lo que pasa es que nuestra tarea como Marchand es un poco guiar a la persona que quiere coleccionar hacia el objetivo que quiere porque algunos vienen porque meramente solamente quieren disfrutar del arte o artistas consagrados otros quieren mitad inversión mitad con gusto entonces ahí entra la tarea del Marchand de decirle qué es lo conveniente tal vez pero no no me gusta que la gente por ahí piense que solamente es para entendidos las galerías de arte es entrada totalmente libre y nosotros con mucho gusto sin ningún tipo de reserva siempre hay alguien listo para hacer una visita guiada tanto de la colección como de la muestra temporaria clarísimo la verdad me encanta lo que nos dijiste es muy claro y además todo lo que decís lo decís con convicción y pasión así que te esperamos pronto bueno Estela muchísimas gracias por teléfono te mando un beso y saludos a todos muchísimas gracias es un placer hablar con este chico este chico porque es muy joven y la verdad que tiene una seducción cuando habla que eres dos de su papá sí, sí porque tiene esa convicción del padre sí, sí, sí absolutamente convicción de lo que dice además hay una cosa tanto Ignacio padre como Ignacio hijo son coleccionistas los dos es más Ignacio Ignacio tiene una obra mía ah, bien sí así que realmente o sea no es solamente el galerista hay ciertos galeristas que conocemos que nada te alquilan el espacio y arreglate y bueno eso no es ser el verdadero Marjane ellos son los Marjane sí, sí, sí bueno estábamos con vos hace un rato Coco mostró obras bellísimas vamos a aclarar que que vos que Zulema siempre trabaja con una estética bella aunque el mensaje sea muy fuerte porque es muy fuerte ella militó mucho en la SAP también milita con sus convicciones de los derechos humanos y los aplica en la obra pero de una manera estética de una manera bella sí sí, bueno eso es verdad en realidad son bellas pero es una belleza un poco con una trampa ¿no? porque en realidad no es que va a mostrar la belleza sino que detrás de esa belleza está hablando de otra cosa ¿no? desde ya lo que pasa es que yo siempre bueno me refiero mucho al tema femenino al tema de género sobre todo y entonces como la problemática de la mujer que es la belleza que incluso sigue porque bueno ahora hay cualquier cantidad de tratamientos yo estaba viendo en Instagram me llegan que el lápiz no sé cuánto que el láser es decir no sé que la mujer siempre está queriendo estar mejor para poder estar mejor con ella misma y también con los demás ¿no? claro es decir el fenómeno de la seducción es algo que no ha terminado evidentemente porque cada vez más y por otro lado contrapartida tenemos el tema bueno de la problemática de género de la mujer que ha sido relegada etcétera etcétera tenemos la crítica a esa mujer que también se pone en ese rol por eso mostrar la belleza además yo lo que pongo la belleza es para criticar el rol de que la mujer históricamente también se puso mucho en el plan de la belleza como que hago un doble juego entre lo que parece pero lo que no es exactamente eso claro porque muchas mujeres priorizan la belleza no lo que pasa es que yo trato de decir bueno la mujer yo estaba leyendo Lipovensky que se llama La Tercera Mujer porque es un libro muy interesante que no es tan nuevo pero es bastante nuevo y que habla que la mujer contemporánea la mujer joven actual no renuncia a lo femenino es decir ella tiene todas las posibilidades intelectuales laborales bueno con las luchas que hay de por medio obviamente pero no renuncia a sus condiciones de mujer incluso a ser madre porque por supuesto en la época que yo tuve que ser madre porque soy madre me acuerdo que fui muy atacada porque yo me movía en movimientos muy progresistas incluso me segregaban porque yo había decidido la maternidad y mis amigas la mayoría no tuvo hijos y yo me sentía horrible y decía no te invitamos porque tus hijos se portan mal me decían directamente entonces y yo me sentía segregada y yo me acuerdo que a los 20 años porque yo fui madre muy joven yo le dije bueno vamos a llegar a los 40 años mirá que joven pero en ese momento lo dije vamos a ver donde llegamos cada una yo con los hijos y los que no tuvieron los hijos porque se querían dedicar a la carrera y yo a los 40 años ya tenía el premio municipal de arte quiero decir que uno no debe renunciar a las cosas bueno uno puede elegir los caminos que quiera pero en realidad yo soy una feminista a ultranza eso es lo que quiero que quede claro en los medios porque digamos yo desarrollé una familia y una carrera y las dos cosas las hice bastante bien y yo creo que si uno realmente tiene vocación uno no debe renunciar es como es como decir bueno yo soy hombre pero como ser hombre no me gusta este que se yo si vos sabes que a mi me llega muy profundo lo que vos decís porque yo justamente renuncié y empecé después que mis hijos fueron grandes por supuesto que hice la carrera y todo yo no pude pero quizás ahora reflexionando por esto este es un lugar de reflexión quizás lo que a mi me pasó fue no tener la seguridad en ese momento de hacerlo claro si puede ser pero uno lo ve de grande esto no cuando era joven y decía no lo voy a hacer porque no puedo no lo que pasa es que yo te quiero explicar una cosa que es muy personal si yo estudié bellas artes a los 18 años y para mi el arte una vez que yo entré traspuse las puertas de bellas artes me di cuenta que el sentido de mi vida era el arte tuve la claridad absoluta estaba estudiando publicidad no yo también la claridad no pero yo si dejaba de trabajar era como que me enfermaba no sé como que es decir igual yo trabajaba una hora a la noche cuando se dormían cuando iban al jardín de infantes como te puedo decir los mínimos y mínimos yo me acuerdo con el grupo 6 de grabado que formamos con te habrás en su momento con Matilde Marín Graciela Azar Alicia Díaz-Rinaldi y después dos más Olga Villuar y Oscar Manessi que me acuerdo que ellas hacían las reuniones a las 7 de la tarde y yo a las 7 de la tarde era una tragedia porque era el peor horario y los chicos míos eran como unos indomables bueno que los únicos que los podía manejar era yo y me decía Zulema la reunión es hoy a las 7 y yo como era muy obediente decía bueno voy a las 7 y llevaba uno o dos chiquititos que tenían recién nacido uno el otro un año dos años y lo recuerdan las chicas del grupo 6 sí sí lo recuerdan con mucho cariño ahora las ven grandes viste incluso ya son madres y dicen ay me acuerdo cuando venías con Cecilia por ejemplo toda chiquitita a las reuniones de grabado del grupo 6 maravilloso maravilloso es muy lindo esto que está pasando en la mesa porque no es solamente hablar de la obra es hablar de la vida de cada uno sí también ayudar a los otros exactamente creo que a través de las experiencias que vos contaste que vos que todos estamos contando también estamos dando testimonios de vidas que se lograron se realizaron eso es importantísimo y cuáles fueron los caminos que uno fue tomando para poder llegar para poder llegar a no llegar porque la idea uno nunca llega pero para estar aquí pero está en el camino sí, sí y decir bueno son vidas que se han ido realizando como yo digo bueno yo siento que mi vida se fue realizando que todo lo posible cada día cada minuto tal cual y bueno volvemos a donde dejamos estábamos hablando de la muestra de ahora acá Zulema Echeverry de Coronel Suárez dice acá estoy sin internet te veré luego por YouTube bueno gracias y María Radio hay un mensaje de voz vamos a escucharlo buenas tardes Estela y compañía tanto tiempo María está hablando enero para mí fue un mes muy intenso porque prácticamente tuve que viajar dos veces a a San Pablo finalicé mi formación y fue una vorágine y ya ahora estoy disfrutando de tu programa y y del fin de semana acá en Argentina excelente el programa Estela y eh gracias por estar y te deseo que tengas un excelente fin de semana en compañía de Coco y toda tu familia sigo escuchando tu programa y estamos al habla por cualquier cosa cariños y chau chau bueno muchas gracias María muchas gracias están siempre presentes no se ven pero están bueno volvemos a lo tuyo estabas hablando ahora de de la organización de esta claro en esta los curadores son Virginia Fabri y Eduardo Estupilla y siempre también hay que hablar mucho de este tema que vos me pedías que es la gestión justamente en el sentido que en general abran las notas abran de de los curadores y sin desvalorizar eso sin gestión no hay proyecto y por eso se armaron un montón de carreras este pensando la gestión porque la realidad es que si uno no encuentra este el proyecto si uno no encuentra también los medios para llevar en cabo es decir la institución los los medios este económicos desde ya la la organización el centro cultural etcétera y esto es lo que pasó que la la colección se fue como organizando a raíz de que el centro cultural ofreció sus depósitos fuimos poniéndola ahí después de la voluntad de de Esteban de catalogar organizar de que yo buscara quien lo podía hacer y ir organizando todo y después la posibilidad de las muestras que da la posibilidad de que un montón de artistas que ya se han desprendido de esa obra puedan volver a ver su trayectoria por eso es tan importante el coleccionismo porque guarda la historia guarda el patrimonio y también la posibilidad de hacer muestras desarrolla la historia entonces para mí ha sido un gran placer desarrollar todas estas posibilidades y llevar a cabo que de pronto los artistas vienen y dicen ah esta es mi mi obra que está acá ¿entendés? entonces se puede ver y eso también es muy interesante que el hecho de la gestión hace que uno busque todos los recursos para llegar desde los recursos económicos los recursos institucionales los recursos es decir no se ve toda la tarea que es la gestión porque la gente bueno por eso te invité claro justamente y porque es mucha la tarea es mucha desde luego ¿entendés? y está siempre como conectar en ese sentido la la nota de Selena en Nación que ella se da cuenta del espacio de producción y lo toma en cuenta y lo pone en la nota porque no solo estoy yo en la producción sino que también están yo estoy hace mucho con la colección pero está todo el equipo de producción del Borges que son espero no equivocarme tres personas que una es Melina otra es Nacho y otra es Mariela como es me voy a olvidar de los apellidos pero está en todos los diarios ¿entendés? que es un equipo de producción que trabajó un montón después está el equipo de montaje que en el Borges es muy bueno y que la gente tiene mucho amor a lo que hace y después está la institución que realmente tiene las salas impecables porque pinta despinta coloca con montajista y si vos me vas a permitir también está Patricia Ludueña que tiene una manera de recibirte encantadora y siempre te está invitando y diciendo que anda a escuchar tango anda a bailar esto ¿no? muy importante y la otra es María de Bedia que hace una muy buena gestión de prensa sí bueno María es un sol y trabaja con un amor y con una responsabilidad y un ser profesional que hay poca gente como María de Bedia además muy excelente persona con el mundo y todo eso hay que agradecerlo ¿no? desde luego sí se nos está volando el tiempo ¿qué ibas a decir? no, no yo simplemente quería hablar que María de Bedia también hizo la prensa de mi muestra en la UCA que fue la última muestra porque yo el año pasado hice tres exposiciones individuales a ver, nombrálas porque se nos va el tiempo sí, la primera exposición que hice fue en el Tigre que se llamó yo no te prometí estrellas en el día que tiene que ver un poco con el sentir femenino de la búsqueda del amor imposible ¿no? de esa cosa bueno después la otra también la hice en una galería que ya era un poco una recopilación de obras y la última que hice se llama el presente el presente está solo que fue en la UCA en el pabellón de las artes y que todavía está exhibida en otro pabellón una parte ¿no? y que trate es decir el presente está solo es una frase de Borges de una poesía que se llama El instante que es maravillosa bueno y bueno decir el presente está solo es este es algo que todos sabemos ¿no? sí tal cual porque la soledad existe a nivel político internacional personal este siempre está sola frente a la obra está sola pero pero un poco es un poco como que la gente en este momento está sola ante la protección que te puede dar este digamos por ejemplo bueno las guerras la pobreza bueno todos los fenómenos sociales políticos que existen en el mundo ahora este virus que aparece entonces uno comienza a estar en un presente solo ¿no? solo bueno acá estamos las tres hablando ¿no? por suerte por suerte igual el presente uno siente que el presente está solo porque ya no hay instituciones o bueno organismos que realmente protejan al hombre y que lo saquen o que lo hayan hecho crecer ¿no? estamos como en un mundo un poco detenido ¿no? vos sabés que antes de darte la palabra iba a decir que ella me dice vos sabés que trabajo que da la producción es lo que hago yo con mi programa claro todos los sábados desde hace 20 años cuando me preguntan mandá al equipo de producción soy yo el equipo de producción muy bien muy bien muy bien bueno entonces hasta ahí llegamos a alguna cosa ¿qué es lo que vas a exponer? este año ¿o tenés proyectos? no, no este año estoy como voy a trabajar en un proyecto me parece bien que tengo con España pero que todavía no quiero decir mucho hasta que no se concreta y creo que en mí se ha hecho como un click adentro tengo como una sensación de que no sé que voy a no sé voy a hacer algunos cambios no sé lo que pasa es que el artista todo el tiempo está intentando el ser ¿no? el ser el ser en el sí mismo más profundo ¿no? y llegar a ese ser en el más profundo de su ser es un camino dificultoso que te lleva a toda la vida ¿no? yo estoy ahora en esa temática estoy estructurando todo mi taller este y bueno y voy a voy a empezar pero no te puedo decir porque ni yo misma lo sé porque yo siempre parto desde desde una intuición que aparece dentro de mi por supuesto como debe ser como debe ser pero la producción también la hacemos los artistas ¿no? porque yo hago la producción de todas mis muestras también claro es muy exigente cuando oigo que vos haces esa producción yo digo ay que maravilla si envidia lo que te digo es que nosotros hacemos los artistas nuestras propias producciones la mayor parte de las veces es mucha exigencia todo tenés que hacer la obra y la producción también pero no no todo quería contarles ya es un poco tarde para decirles que estamos hasta la 17 no tuve ni tiempo para decir menos mal que hoy tenían menos cosas bueno mercado del arte subastas 30 años en el arte con el arte www.otrastiendasplus.com la revista digital editada por Mario Gilardoni no te la pierdas artículos de gran interés Laura Fensilver está de vacaciones pero los invito a ver su sitio web www.laurafensilver.com porque ahí está todo todas las las entrevistas escritas los audios y todo lo que hace Laura y este martes les recuerdo que ya comenzó el taller semanal 2020 de dibujo y pintura guiado por Jormán Gutiérrez en Recoleta contactate por mail a contact arroba zinc con z y con k industriascreativas.com o a través de las redes arroba zinc punto industrias creativas y hoy Ana no pudo venir pero a mí me ha llegado esta información del cine no comercial como dice Ana y se los quiero decir porque es un aporte a la comunidad en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín Avenida Corrientes 15-30 se llevarán a cabo las siguientes actividades Ida Lupino actriz cineasta del jueves 20 de febrero al domingo 8 de marzo la muestra está integrada por 14 largometrajes dirigidos o protagonizados por Ida Lupino estrella de Hollywood y peonera en el terreno de la dirección cinematográfica en una era en la cual la silla de los cineastas estaba destinada casi sin excepciones a los realizadores varones entrada general 100 pesos estudiantes y jubilados 50 con acreditación abono 4 por 3 300 pesos ciclo encuentro con el nuevo cine noruego integrado por 8 largometrajes inéditos en Argentina que conforman un amplio muestrario de la nueva ola noruega que surgió con el nuevo milenio representativos a su vez de la vitalidad y riqueza de la producción cinematográfica del país nórdico desde el 12 y hasta el 19 de este mes se verán hacia el oeste Rosmarie trátese con cuidado el duodécimo hombre qué dirá la gente los cortalenguas la decisión del rey y la mujer leona la dirección general de promoción del libro bibliotecas y la cultura continúa realizando en el patio salguero Jerónimo Salguero 741 a las 20.30 el ciclo un verano de película con entrada gratuita el ciclo incluye el sábado incluye el sábado el 15 la proyección de sin hijos con Diego Peretti el 22 Gilda no me arrepiento de este amor con Natalia Horreiro y el 29 de Natalia la película Cine al aire libre el cultural San Martín programó el compilado Noches de verano al aire libre en la plaza de las Américas en su sede de Sarmiento 1551 con la proyección de películas argentinas de reciente estreno a las 21 el 15 Cuando brillan las estrellas el viernes De Acá a la China sábado 22 Sueño Florianápolis viernes incómodos y el sábado 28 Casi leyendas y Cine bajo las estrellas tenemos de todo en el Larreta en Jardín Andaluz propone el Museo Larreta Mendoza 2250 del gran director norteamericano Woody Allen dos únicas fechas martes 11 de febrero Todos dicen Te Quiero y martes 18 Los Secretos de Harry a las 20 el crítico cinematográfico Gabriel Fresta será el anfitrión y quien presentará las proyecciones y coordinará la charla posterior con cupos limitados e ingreso por orden de llegada bono a contribución 200 pesos no se suspende por lluvia Estreno del Cine Nacional El Centro Cultural 25 de Mayo Triunvirato 444 Estrenará los lunes de febrero a las 19 y a las 21 dos películas nacionales Los Sonámbulos y El Día que me muera Precio de la entrada 60 general 30 estudiantes y jubilados Y en el Museo de Arte Moderno Avenida San Juan 350 el sábado 15 con repetición el 14 de marzo el 18 de abril a las 19 se proyectará en el auditorio la película Una Historia del Trash Rococó de Miguel Mitlach en el marco de la exposición Sergio Delof ¿Sentiste hablar de mí? Bueno un montón así que ya nos estamos yendo o tenemos tiempo tenemos oh tenemos un montón entonces hablemos ahora ahora si quieren digo esto de la muestra que es Secretos Compartidos 2 en el Centro Cultural Borges Viamonte y San Martín y que hay siete salas dedicadas a la muestra con la curación de Eduardo y Virginia y es sobre la colección de Esteban Tedesco una antología del arte contemporáneo no se la pierdan es buenísima sí bueno yo lo anuncié porque digo por ahí en todo que lo dijimos lo dijimos pero no está muy bien que lo vuelvas a repetir porque justamente acá teníamos para hablar mucho pero eso era el esquí de la cuestión ¿no? creo que se analizaron muchas cosas sí uno siempre viene con ganas de decir muchas cosas porque es la oportunidad de decir públicamente lo que uno piensa ¿no? pero siempre uno bueno uno hace un pequeño aporte y realmente porque yo vine pensando tantas cosas este porque mi mente siempre vuela altamente tiene alto vuelo como yo digo pero bueno te agradezco muchísimo el haber estado acá y poder compartir este este diálogo tan lindo ¿no? la verdad que es un diálogo muy lindo muy lindo y creo que las tres aportamos cosas no hacemos solo cosas para nosotras hacemos cosas también para los demás y me parece que en este momento es importante hacerlo justamente en el momento de la soledad sí sí en el momento bueno sí que el presente está solo es una manera de acompañar la verdad la verdad que agradable estar con ustedes dos porque todo era como armónico más sí por eso yo te decía yo creí que me iba a ser difícil pero fue facilísimo fue facilísimo además las cosas se brotaron naturalmente porque es lo que vos hacés y lo que vos sabés y de lo que estás convencida por eso por eso no hay que traer papeles nada antes llevaba papeles no, no hace falta bueno chicas muchas gracias bueno, muchas gracias desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1054 Tela City y equipo con Tere Mármol nuestra operadora estrella gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos ah y no se olviden que en YouTube poniendo pinceladas y otros condimentos se encuentran todos los programas y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde excelente semana y no me olviden Auspiciaron este programa Pinturería Artística Villalba Materiales para dibujo técnico y publicitario Artesanías y Hobbies Sarmiento 1185 teléfono 4382-4305-8189 Facebook Instagram Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Zurbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Instagram